Quedate tranquilo Nadie dice na', y si estás contento Nadie dice na', si la mujer llega Dale una nalga, para que se calle Y no diga na', si yo me lo limpio Nadie dice na', nadie dice na', nadie dice na' Nadie dice na', nadie dice na' Nadie dice na', nadie dice na' Nadie dice na', 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 nadie dice na' Nadie dice na', 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 nadie dice na' Si un teta en su casa se lo puede rinquear Todo el mundo se calla, nadie dice na' Se lo rinquea el soldado, nadie dice na' Se lo rinquea el pelado Nadie dice na', se lo rinquea el diputado Nadie dice na', se lo rinquea el abogado Nadie dice na', se lo rinquea los doctores Nadie dice na', se lo rinquea los señores Nadie dice na', si yo me lo rinqueo Nadie dice na', nadie dice na' Nadie dice na' Nadie dice nada, nadie dice nada Escúchenlo como suena Se lo ripia el presidente, nadie dice nada Se lo ripio así peste, nadie dice nada Si yo me lo ripio, nadie dice nada Nadie dice nada, nada, nadie dice nada Nadie dice nada, nada, nadie dice nada Nadie dice nada, nadie dice nada Nadie dice nada, nada, nadie dice nada Nadie dice nada, nada, nadie dice nada Nadie dice na, na